¡Caballero, hágaselo suave y placenteramente! Su afeitado le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menem. Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, ¡no haga usted lo mismo! ¡Use palillos para dientes, el pingüino! Caballero, ¿sabe por qué a su novia le gusta tocárselo? Porque ella sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo Filco. Señorita, no deje que le metan eso. Cuando mande a lubricar su vehículo, exija Texaco. Señora, lo que usted siempre quería. Ahora le caben hasta los huevos, sí. Hasta los huevos le caben en su nuevo refrigerador General Electric. Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselos, sí. Dele un par de alcacelcer y adiós a esa borrachera. Señora, ¿no le entran bien? ¿Le hace daño la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan pequeños. Llévelos a la zapatería La Madrileña y se los suavizarán. Caballero, ¿tiene problemas porque se le para constantemente? Algo anda mal en su reloj. Llévelo a la relojería de Carlos Coppel y se lo dejarán como nuevo. Señorita, mucho cuidado. No deje que se lo den ni duro ni frío. Exija que le den del suave y calentito pan de la panadería Santa Mónica. Caballero, ¿se le ha achicado o encogido? No sufra en tiempos de lluvia. No se moje la ropa y vaya al Palacio de Hierro. Caballero, ¿le duele la cabeza el meterlo? Claro, esto le pasa por no usar sombreros ariza. Señora, si cuando levanta la pierna se le ve el agujero, compre medias Marlene, las únicas que no se rompen ni se van fácilmente. Si a usted le gusta tenerla siempre arriba y que no se le anden cayendo, use ligueros Leonisa y sus medias lucirán siempre bien. Caballero, si se le para de repente y se le empieza a derramar el líquido, esto es señal de que su coche necesita bujías Champion.